Manizales Manizales es la capital del departamento de Caldas. Con una temperatura media anual de 18 grados y a 2150 metros sobre el nivel del mar, hacen que esta ciudad sea ideal para ser visitada. Está ubicada en el corazón de Colombia y es poseedora de una fauna y flor impresionante. Manizales seguro que lo sorprenderá.